En la provincia de Catamarca, departamento de Agalá, en una cueva de Aconquija, los nativos se reúnen para hacer el baile de la Salamanca. Los concurrentes pueden aprender artes como la curandería, brujería, el idioma de los animales o simplemente aprender a hacer daño. El Zopay, diablo mayor, otorgador de ser la mejor laica, bruja, el mejor guitarrero, el mejor domador, ganador en los juegos de azar, sortudo con las guainas, buen cuchillero y rastreador. Aquí, en Pacto de Sangre Mediante, firma un contrato con él. Este convenio consiste en adquirir la destreza deseada, a cambio del alma. La que será entregada cumplir el plazo que se estipula en el acto. Pero para ganar la confianza del diablo, es necesario vencer pruebas de valor antes de ingresar al recinto. Cruzará senderos de espina y fuego, sonidos que guiaran la sangre, visiones demoníacas, pero principalmente expresar en viva voz que se niega de Apu. Pacto de Sangre Mediante, firma de defensa, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué quieres? Quiero ser el mejor salamanquero del mundo. Quiero ser laica, bruja, mascacha bonita. Quiero ser el más fachero y suertudo con las chicas de Aconquija. Quiero ser el curandero más famoso en todo el mundo. Quiero ser el mejor guitarrero en toda la Aconquija. Quiero ser el mejor cuchillero, domador y rastreador de todo Catamarca. Ya se verás de las pruebas. Ahora tu alma me pertenece. No cambio, me debes jurar. Cada estancia de tu vida. El Valle de la Salamanca Sellado el trato, sale el salamanquero al mundo a despertar la envidia de otros varones y la admiración de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!